Las Islas Baleares son uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo Occidental. Sus idílicas playas de arena blanca y aguas cristalinas se deben en gran medida a las praderas de Posidonia Oceánica, que rodean el archipiélago y conforman un gran bosque submarino de enorme valor medioambiental. La Posidonia Oceánica no es un alga. Es una planta con tallo, raíces, hojas, flores y frutos, que juega un papel importantísimo en la dinámica sedimentaria. Sus raíces y rizomas retienen el sedimento, impidiendo que las corrientes lo desplacen. Sus hojas, de hasta un metro de longitud en verano, caen durante el otoño y son arrastradas por los temporales hasta la costa, estabilizando los fondos, reduciendo el efecto del oleaje, del viento y asentando la arena de las playas. En torno a este bosque submarino, se establece una intrincada red de relaciones biológicas. Aquí viven más de 1.500 especies de fauna y flora, siendo un excelente indicador de la calidad ambiental de las aguas. Al realizar la fotosíntesis, capturan dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Son el pulmón del Mediterráneo. Recientes estudios científicos advierten que estas praderas están viéndose seriamente dañadas por la acción del hombre. En España, las praderas de Posidonia oceánica están protegidas como hábitat desde 1995 y como especie desde el año 2011. En 2018, el Gobierno de Balear aprobó un decreto para compatibilizar la actividad humana con la conservación de la Posidonia. Dentro de las medidas adoptadas y mediante un proyecto de impulso del turismo sostenible, se está elaborando una cartografía completa y actualizada de su distribución, que ayudará a los patrones de las embarcaciones a saber con exactitud dónde pueden fondear sin que las praderas sufran daño alguno. Para ello, se realiza una campaña con sonar de barrido lateral, utilizando un ROP submarino para confirmar la correcta identificación del fondo. También se emplean técnicas de interpretación de imágenes aéreas en las zonas más someras. La última fase de este proyecto es el desarrollo de una app que permite a cualquier usuario saber en tiempo real mediante geolocalización el fondo marino sobre el que pretende fondear, asegurándose de que se realizará de manera correcta y nunca sobre la Posidonia. Esta herramienta permite cumplir con las recientes normativas y contribuye a la conservación de esta extraordinaria planta marina, sus praderas y la costa balear. La segunda fase de este proyecto es el desarrollo de la posidora 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 de la